Saludos y bienvenidos a las batallas online en Warhammer Total War. Para el canal de Hora del Saqueo, hoy os traigo en esta semana especial que estoy haciendo de orcos, a gringo el pie del hierro, pues básicamente a este señor tan espectacular, a este orco negro, a este caudillo orco negro, además lo tenemos bien acompañado aquí con esta unidad absolutamente espectacular de los asignos carmesí, me encanta esta unidad y realmente hay ciertas ocasiones en las que no se les puede meter porque sufren bastante contra ciertas unidades de proyectil y demás, pero bueno, en esta batalla, y básicamente gringo, os voy a traer un ejército, una batalla entre pieles verdes y los condes vampiros, que es un enfrentamiento bastante complicado para los pieles verdes, es uno de los ejércitos que se te pueden atragantar un poco más, y esa condición es básicamente porque con cosas como el miedo o el terror, las unidades de pieles verdes suelen sufrir bastante, es un poco, es la idea, un poco lo que pasa. Entonces, básicamente, os traigo un ejército que a mí me gusta utilizar contra condes vampiro, que se basa un poco en hacer contrapredicciones, es un poco, a veces lo hablo eso, ¿no? El tema de las tendencias y las predicciones que hacéis cuando básicamente estáis en una sala de batalla y podéis intuir que alguien se va muy rápidamente a por los condes vampiro o cosas así. Entonces, este ejército se basa en que normalmente cuando uno juega contra condes vampiro, el señor de los condes vampiro va a pensar que vais a llevar un gigante o vais a llevar monstruos, básicamente. Es un poco esa la predicción que se suele hacer y que me parece acertada porque los condes vampiro tienen problemas con ese tipo de tropas, con las tropas monstruosas tienen bastantes problemas, dado que no tienen proyectiles, no tienen tropas de proyectil, lo pasan bastante mal en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esas ocasiones? Que hay mucha gente, y no sé si os habrá pasado a vosotros, a mí sí me ha pasado, hay mucha gente que utiliza los caballeros sangrientos, suele meter dos unidades, que son dos unidades bastante, o sea, que son unidades bastante caras y muy buenas, a mí me encantan, ya os lo he dicho cuando las he utilizado, me parece una unidad que está cojonuda y demás y que me parece muy guay. Entonces, se suelen meter dos un par de unidades, de alguna manera, para solventar la papeleta de si hay un gigante o cualquier tipo de amenaza monstruosa, una araña aracnaro, o sea, cualquier tipo de monstruo, pues los caballeros sangrientos lo hacen bastante bien contra ellos. Entonces, nosotros hacemos una contrapredicción, no utilizando gigantes, básicamente, no utilizando monstruos, un ejército bastante enfocado a la infantería, aunque tenemos unidades de caballería, y básicamente, tenemos un ejército, o una de las cualidades, o lo que me parece que es más correcto meterse cuando estamos enfrente a un ejército de Condes Vampiro y nos toca jugar con los Pires Verdes, o queremos jugar con los Pires Verdes, es utilizar unidades como los Orcos Negros, me parece que es, digamos, que la mayor baza que tenemos. Los Orcos Negros tienen una capacidad por encima de lo normal en cuanto al liderazgo de los demás Pires Verdes, o sea, tienen ciertas cosas que los hacen mejores, son acorazados, además, tienen capacidad para perforar coazas, o sea que, tanto defensiva como ofensivamente lo van a hacer bastante bien contra unidades de guardia de los túmulos, entonces, es un poco esa la predicción que tenemos que hacer en este sentido, y para los caballos sangrientos, como os digo, la predicción es siempre utilizar caballos sangrientos normalmente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter en dos flancos distintos, en este caso tenemos una unidad de Grandotes Orcos con dos rangos, tenemos un Gran Jefe Goblin y detrás tenemos la Peña de los Colmillos Rotos, este núcleo así, o esta unidad, o este conjunto flanqueador, pues es una unidad que va a acosar constantemente, o que vamos a utilizar para acosar constantemente a los caballos sangrientos. Por el otro lado tenemos una cosa similar, tenemos otra unidad de Grandotes Orcos con dos rangos incluidos, tenemos un Gran Jefe Goblin en serpiente, o sea, huy, en serpiente, en araña, y tenemos en este caso Grandotes Giguetes de Jabalí, que los he petado hasta arriba de rango, porque me interesaba especialmente que tuvieran más liderazgo, que tuvieran, bueno, pues mejores prestaciones en el sentido de que puedan aguantar mejor a los caballos del dragón sangriento, ¿no? A los caballos sangrientos y demás. El resto del ejército es, ya os digo, más que nada orcos negros un poco en los flancos, tenemos un escudo de guerreros orcos, una vanguardia de guerreros orcos normales, porque también hay veces que es una práctica habitual el atragantaros con zombies, y básicamente si él utiliza escudos de zombies y nosotros utilizamos escudos o carne de cañón de orcos, nuestra carne de cañón tiene más calidad que la suya y vamos a salir ganando en ese enfrentamiento. La guardia carmesí, o los asignos carmesí que diga, están un poco por el medio con Gringor, actuando un poco como guardia personal, porque cualquiera que vaya a intentar a cazar a Gringor lo va a pasar mal contra esta unidad, y bueno, más orcos negros y demás. Entonces, un poco de la estructura, sí. Además tenemos un ejército de los que son complicados para, ya os digo, suelen verse contra los pieles verdes porque un poco también tenemos a, por el otro lado tenemos a la garra de Nagas, con este sagrado Mortis de renombre, que es muy muy bueno y muy peligroso para los pieles verdes, porque básicamente lo que hace es que le consigamos bajas y él lo vaya regenerando todo con este sagrado Mortis. O sea, que él utiliza la regeneración paseándolo por detrás de sus tropas y que aunque nosotros hagamos daño de combate siempre terminen levantándose otra vez sus unidades sin llegar nosotros a poder acabar con ninguna de ellas, ¿no? Es un poco el peligro que tiene esta particularidad y que me parece especialmente buena. Esta garra de Nagas me parece especialmente buena contra los pieles verdes. Me parece que la regeneración contra los pieles verdes es una cosa que hace bastante daño. Tenemos al Duque Rojo, que la verdad que veo que mucha gente se está tirando a por el Duque Rojo últimamente. Es decir que, básicamente vamos a avanzar ya porque también tiene, bueno, guardia de los túmulos con armas a dos manos y demás. O sea, que tiene un ejército bien preparado para nosotros de infantería y con esas unidades especialistas en acabar con mis tropas de infantería y de caballería, bueno, de monstruos. El Duque Rojo lo estoy viendo bastante más que a Manfred von Karsten últimamente. Es cierto que el Duque Rojo es mejor, ciertamente mejor en algunas cosas que Manfred von Karsten. Manfred von Karsten es mejor hechicero, evidentemente tiene acceso al saber de la muerte y es más peligroso en ciertas cosas por eso. Pero bueno, la cuestión es que él ve que básicamente tengo un ejército sin proyectil, sin maquinaria y sin monstruos y que voy a por él como un cosaco. De hecho, estoy utilizando la marcha aquí un poco más normal. Vamos a ver un poco como los zombies y los orcos comunes, que yo no sé si han recibido aquí una magia encima. No sé qué coño es esto, ahora mismo no estoy seguro. Pero bueno, estamos aquí contra los zombies. Ya os digo, joder, es que no se ve nada con la nube esta, madre mía. Hay cosas de estas que son demasiado, demasiado tochas en cuanto a las magias. Entonces, no os va a permitir ver muy bien las cargas, pero bueno, fijaos. Básicamente, pues eso, orcos contra zombies. Y ya os digo que ahí más o menos tenemos más que ganar que perder nosotros. Lo que vamos a hacer es básicamente tratar de mandar a Gringor y a Guardia Carmesía a asustar al Sagrado Mortis. Es un poco lo que tenéis que hacer porque básicamente es verdad que no tenemos ataques mágicos, que es una gran putada, en este ejército es una gran putada no tenerlo. Pero Gringor Pier Hierro tiene una capacidad ofensiva bastante grande y lo suficientemente buena como para que el Sagrado Mortis se asuste bastante. Y en este caso en la Garra de Nagas, que es todavía más jodida, tiene también uno de los usos que tiene, que os digo, en ese sentido, es que la Garra de Nagas causa terror y atemoriza a nuestras tropas. Entonces llega un momento que cuando se empiezan a desgastar nuestras tropas, fijaos como sus tropas de zombies han perdido algunas ya, estas dos sobre todo, ya han perdido un poco la moral, estas han recibido un poco más de refuerzo, pues pierden la moral. Entonces nosotros vamos a lanzar a Gringor aquí, como os digo, también esta unidad es bastante fuerte y demás, pero de alguna manera, aunque mi primera intención era mandarla al Sagrado Mortis, pensé que de alguna manera podíamos tener un problema, porque él había hecho una rectificación, yo pensaba que iba a sacar los caballos sangrentos por los flancos y decide no hacerlo, entonces él lo va a mandar al frente tratando de romper completamente mis líneas de orcos. Yo no sé, es una estrategia un poco... De hecho, mira, fijaos como los zombies se derriten un poco con los orcos negros. Es una estrategia en la que él decide hacerse un cuadro aquí y dejar los caballos sangrentos en el centro, utilizando la guardia de los túmulos con armas a dos manos como escudo. Yo siempre puedo hacer un flanqueo más grande y demás, pero realmente a mí no me venía mal que me pusiera guardia de los túmulos aquí, era una manera bastante fácil de acabar con estas unidades de guardia de los túmulos sin llegar a regenerarse por la influencia de la Garra de Nagas, entonces me pareció una buena proposición por su parte, básicamente. Entonces fijaos como los orcos negros los voy a mandar para acá y la guardia de Kameshi también, tratando de balancear este flanco en caso de que él de alguna manera tratara de mandar sus caballos negros, entonces él ahora manda sus caballos sangrientos aquí, definitivamente, utiliza a su unidad de guardia de los túmulos como escudo, entonces yo bordeo con esta unidad de caballería de la Peña del Colmillo por aquí y voy a tratar de hacer una carga por la retaguardia a los caballos sangrientos, que la van a sufrir bastante, bastante jodidamente. Es una unidad muy buena, la Peña de los Colmillos es muy, muy buena y fijaos que esto es una situación entre... Es verdad que él tiene una unidad de guardia de los túmulos aquí, bastante, bastante perdida aquí entre toda la caballería y demás, pero básicamente para mí es muy beneficioso el que los caballeros sangrientos se queden aquí rodeados de mi Peña, de mis grandotes, un poco también a lo mejor de, pues esto, de mis tropas que están aquí por aquí, tenemos a los orcos negros también bordeando y demás, o sea que tenemos una situación bastante, bastante controlada, como podéis ver. Hemos asustado a la garra de Nagas, que se ha ido con desesperación a sujetar este flanco y a regenerar este flanco, a tratar de alguna manera a castigar a mis grandotes, que es verdad que decidí irme a por una unidad y eliminarla por separado, dejando esta otra unidad un poco más libre, de alguna manera para asegurarme a acabar, porque quedarse con dos unidades de caballeros del dragón sangriento, si se regenera, si se van regenerando, es muy peligroso. Entonces decidí hacerlo así. Fijaos que en el frente no tenemos freno, porque la guardia carmesí, básicamente entre la guardia carmesí y los orcos negros de este flanco, sus unidades se colapsan, las unidades de zombies se van a colapsar, las unidades de guardia de los túmulos con armas a las manos, pese a que están bien, no son inmunes a los guerreros orcos, o sea, los guerreros orcos no están demasiado mal para este tipo de unidades. Fijaos que en términos de fuerza del arma, aunque no tenemos poder de penetración, estamos en un nivel similar, en temas de defensa cuerpo a cuerpo estamos en un nivel similar, entonces no están mal los guerreros orcos, hay ciertos emparejamientos que llevan mejores que otros, mis grandotes jinetes de jabalí se han desgastado mucho con esa carga que recibieron de los caballeros sangrientos, pero más o menos va bien un poco la cosa según los planes, de hecho, pues nada, aquí él va a decidir bajar con el duque rojo a por Gringorp y el hierro, y bueno, me lanza el shift, que es una cosa con la que tenéis que tener cuidado, que es una de las habilidades, digamos, especiales del duque rojo, que nos baja la resistencia física, el cuerpo a cuerpo y la velocidad, o sea, que es una cosa bastante peligrosa para nosotros, entonces, bueno, realmente me preocupa, pues sí, el shift durante unos segundos va a estar activo y me va a perjudicar, pero honestamente Gringor es bastante duro en un, digamoslo así, duelo individual, Gringor Piel y Hierro teniendo apoyo de unidades, es complicado, es bastante complicado para incluso el duque rojo, que es un poco mejor que Manfred en el tema del cuerpo a cuerpo, Gringor Piel y Hierro en uno contra uno es bastante duro, es bastante peligroso, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, él, fijaos como trata de resolver con el Sagrario Mortis un poco la batalla también, porque es un poco lo que os digo, se aterrorizan un poco las unidades y terminan de romperse, entonces él tiene esa baza un poco, ¿no?, del Sagrario Mortis, pero bueno, fijaos como mis unidades de Orcos Negros resisten muy, muy bien los emparejamientos que están planteados ahora mismo en el campo de batalla, fijaos como de alguna manera también, pues eso, pues van castigando a los restos de unidades que él ha dejado todavía por aquí, al frente, digamos que el centro él lo entrega un poco a su suerte, cuando ve que la cosa se le está poniendo bastante complicada o peligrosa con este tema, o sea, fijaos que incluso con una carga que estamos rodeando, ¿no?, estamos rodeando con Orcos Negros, con Grandotes y demás, fijaos como los caballeros sangrientos están aguantando bastante, bastante bien, y ahora va a mandar la segunda unidad contra nosotros, o ya, bueno, de hecho ya la ha mandado contra nosotros, entonces él básicamente piensa que sus opciones de victoria pasan por mantener la caballería a flote, básicamente, y es así, es cierto que es así, pues eso, la garra de Nagas ahora sí se va a por esta zona, donde yo tengo estas tropas de caballería, y eso es un poco perjudicial para mí, ¿qué ha pasado con el Duque Rojo?, no sé si está todavía por aquí con Gringor, no, Gringor creo que se ha quedado solito otra vez, el Duque Rojo no sé exactamente dónde pueda estar, ahora mismo, aquí tenemos a grandes jefes y demás, el Duque Rojo, pues lo he perdido, no creo que haya muerto, sí, es posible que haya muerto, a ver, vamos a mirar a ver si encontramos el caballer del Duque Rojo, es lo que os digo, es posible que haya muerto, no os digo que no, pero de hecho muere en esta batalla, pero realmente no pensaba que muriera tan pronto en esta batalla, tenía la idea de que había muerto un poco después, pero es lo que os digo, dejar a cualquier personaje a merced de Gringor Piel Hierro es una locura, es una cosa que debéis evitar a toda costa, es cierto que a veces necesitáis de alguna manera que Gringor se esté ocupando de algo, que esté ocupado medianamente, pero es bastante peligroso para un personaje encontrarse a merced de Gringor Piel Hierro, y bueno, fijaos como vamos un poco ignorando ya las unidades en desgaste, las voy a intentar cerrar, esta unidad por ejemplo, pues vemos que los grandotes no han llegado a tiempo para tratar de acabar con ella, pero bueno, tratamos de acabar con la infantería, y vamos a tratar otra vez de rodear, él tiene, el problema que tenemos en esta batalla para de alguna manera cerrarla, es que los caballos sangrientos me están costando más de lo esperado, básicamente porque, bueno, ahora además tienen la regeneración, y demás, entonces se va a complicar un poco la cosa, y de hecho el Sagario de Mortis, el problema que tenemos es que el Sagario de Mortis está muy, muy, básicamente está muy sano, está muy sano, entonces es un poco lo que está manteniendo más en la batalla, vamos a ver si encontramos, yo creo que no lo vamos a encontrar, pero bueno, si encontramos el cadáver del Duque Rojo por algún sitio, ¿puede ser este? si, yo creo que puede ser este, puede ser, puede ser aquí, si, porque yo creo que este es un corcel así, medio alado, si, entonces es este, aquí está el Duque Rojo, aquí está su cadáver, y pues murió, murió bastante más rápido de lo que yo pensaba, yo pensaba que había muerto en la carga con los orcos negros en el flanco, pero no, murió un poco antes de lo esperado, y fijaos que, ahora mismo, que esta situación se os puede dar, ahora mismo es una cosa que tenemos que vigilar bastante bien también nosotros, en este momento tenemos una ventaja, ciertamente en la batalla, tenemos unidades de orcos negros que están bastante sanas y demás, entonces ahora tenemos que emplearlas medianamente bien, entonces, los orcos negros no son especialistas en matar caballos sangrientos, pero pueden ser útiles, entonces lo que tenemos que hacer es que no nos bailen demasiado, tenemos que ir acabando con el sareo mortis sobre todo, el sareo mortis es fundamental ahora mismo para que cerremos la batalla, y fijaos que la guardia de carmesí, bueno no, creo que son orcos negros normales, pues lo hacen bastante bien, aquí Gringor se me ha quedado un poco encerrado con los asignos carmesí, que fijaos que han sufrido bastante, yo creo que un poco les han atropellado un poco los caballeros y demás, y eso es lo que les ha jodido, además que también un combate contra el guardia de los túmulos, que tiene perforación de coraza, pues también es una cosa un poco complicada, ya el desgaste de la batalla es bastante grande, pero fijaos que no hay muchas unidades que aguanten hasta que queden dos miembros de la unidad y huyan, o sea que normalmente necesitan menos de nuestra, o sea necesitan normalmente una unidad de orcos, cuando está en una mitad o un cuarto ya tiene problemas para mantenerse moralmente en pie, así que es una unidad que resiste bastante, en general los orcos negros resisten bastante, y fijaos un poco que ahora tenemos que tratar de hacer un poco el bocadillo, el planteamiento que yo quería hacer aquí un poco, que lo está manteniendo un poco a raya ahora mismo porque tiene estos caballeros, sujetando aquí a estos orcos negros, lo que tenemos que hacer es tratar de por un lado y por otro arrinconar al Sagreo Mortis, que es el único que está manteniendo al ejército a flote, como os decía, entonces ahora Gringolp y el Hierro tenemos que ignorar todo lo demás, y Gringolp y el Hierro y pues los orcos negros, tratar de matar la garra de Nagas de una vez por todas, que es cierto que con el terror, tenéis que tener mucho cuidado con cosas como el terror, porque si tenéis las tropas medianamente mermadas, el terror os va a destrozar, básicamente, eso yo creo que todos lo sabéis cuando habéis jugado contra aquí Petaya, el Sagreo Mortis, de una vez por todas, es una cosa que tenéis que tener siempre cuidado con, con los Condes Vampiro, que es que básicamente es a que, con el terror, si tiene unidades de terror y demás, tenéis posibilidades de que, unidades que están todavía medianamente sanas, se terminen de ir del cuerpo a cuerpo, porque, por el terror, básicamente, el terror es una cosa muy peligrosa, a tener en cuenta, fijaos como, básicamente, los Caeos Sangrientos son unidades muy complicadas, siempre son unidades muy complicadas, pero, os lo decía al principio de la batalla, las unidades de orcos negros, se les hacen muy duras, a los Condes Vampiros, se les puede hacer muy duras, fijaos que, todas nuestras unidades, incluida la Guardia, los Asinos Carmesí, tienen un gran número de bajas, y han causado bajas, bastante estratégicamente, bastante fuertes para él, los Grandotes, y un poco la acción combinada, son lo que desgasta a los Caesos Sangrientos, es cierto que, quizás si metéis más Grandotes, a lo mejor, quitáis una unidad de orcos negros, si metéis más Grandotes, tenéis más papeletas, para caer con los Caesos Sangrientos, pero, yo, desde mi punto de vista, no es rentable, o no es exactamente rentable, el meterme más Grandotes, básicamente, porque, para mí me parece fundamental, tener orcos negros, una buena cantidad de orcos negros, de hecho, si podéis tener cuatro unidades de orcos negros, me parece de puta madre también, en un ejército, la cuesta es que los orcos negros, son la clave de la victoria, básicamente, siempre que os enfrentéis, en Contras Vampiro, contra Contras Vampiro, es cierto que los Grandotes, tenéis que lidiar, con cosas como los Caesos Sangrientos, que se pueden volver muy peligrosos, y son durísimos, tienen furia asesina, y todo el rollo, entonces, son muy peligrosos para vosotros, y si los combinan, bueno, lo que os digo, los Grandotes y demás, los jinetes, tanto la unidad y demás, son para acabar con los Caesos Sangrientos, pero básicamente, si metéis más Grandotes, no tenéis el 100% seguro, de acabar con los Caesos Sangrientos, porque, que si hay un Sangrientos Mortis, como en este caso, él puede, de alguna manera, cargaros, y salir corriendo, utilizar el Sangrientos Mortis, para regenerarse, y volver, utilizar la Invocación de Nehek, también, entonces, fijaos que ese tipo de cosas, por eso os digo que, los Hercos Negros, hacen que tengáis, tanto punch ofensivo, como para que las unidades, no tengan capacidad, de regenerarse, con mucha velocidad, o sea, que contrarrestáis bastante, el tema de la regeneración, es un poco eso, lo que creo que, que entendáis, por eso no me meto más grandotes, por eso utilizo esta combinación, si tenéis una tercera unidad, de Caballeros Sangrientos, normalmente, enfrente, va a ser complicado, que os encontréis un Sangrientos Mortis, porque, ya os digo, lo he utilizado de unidades, espectacularmente caras, tiene muchos, mucha guardia de los túmulos, tiene el Sangrientos Mortis, la Guerra de Nagas, es muy muy cara, y estas unidades, son muy muy caras, lo he utilizado de un ejército, de bastante calidad, entonces, es por eso, que a nosotros, nos ha costado un poco más, utilizar nuestros grandotes, y acabar efectivamente, con ellos, realmente, tenemos que sacar provecho, de ese tipo de cosas, saber cómo trabar las cosas, y realmente, no hemos tenido mayor problema, es cierto que, como os digo, la baza del miedo y el terror, os hace, os complica un poco la vida, porque es normal, que la sufráis, cuando jugáis con pieles verdes, pero, básicamente, tenéis que, pues eso, proteger un poco a gringos, tratar de, mantenerlo, todo un poco en orden, ya sé que con los suercos, es un poco raro decir, pero sí, mantenerlo un poco todo en orden, y de alguna manera, rodear, si tenéis esa capacidad, para rodear, utilizarla, utilizar también a vuestro favor, la poca velocidad de sus infanterías, o sea, que él más o menos, va a utilizar siempre estos escudos, pues, para trabaros, de alguna manera, y infligiros daños, con estas unidades de élite, por detrás, entonces, tratar de ser inteligentes, en la manera en la que rodeáis, o en la manera en que empleáis vuestras tropas, y nada, pues, básicamente, es eso, es un poco este concepto, siempre puede haber un concepto distinto, y mejorable, para este tipo de cosas, Azag, no es malo del todo, contra los condes vampiro, pero, Gringor, me parece mucho mejor, porque, Azag, puede morir bastante fuerte, contra los condes vampiro, así que, básicamente, es un poco esta la idea que os traigo, a mí me va bastante bien este ejército, no sé si, vosotros, que tenéis otra manera de jugar, como siempre digo, podéis encontrar distintas variantes, para resolver los problemas, y, y nada, hasta aquí este vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya divertido, y que os haya servido, y nos vemos en el próximo, adiós. ¡Gracias!